Hola gente, bienvenidos a otra serie más, el canal, estamos con GTA IV, como veis, no os imagináis los fallos que me ha dado el maldito Games for Windows Live, que asco me da, y el Social Glue que va asociado al juego también, es un asco, es un maldito asco, pero por fin lo he logrado, tengo el perfil ya creado, y no veáis lo que me ha costado hacer esa mierda, en fin. Una vez ya hecho, vamos a empezar sin más, se inicia partida, vamos a hacer el desplay como digo, sin más, ¿vale? Hice el de Gegeti a San Andreas, y a la ocupación este, voy a intentarlo al menos, tengo también el EFLC, que es el de Stories for Liberty City, y con eso, son dos expansiones, la de los motiles y la del Ballad of Gay Tony, que nunca ha jugado por cierto, y me apetece jugar. Sinceramente, apetece jugar, no es un que ha jugado, y como es un juego que me gusta, me lo pasé una vez, nada más, lo que es largo de cojones, y me rayé un poquito, sinceramente. Pero en fin. He quitado la música de los coches, ¿vale? Por el copyright. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, ahí está, la ciudad de Liberty City! Sí, ¿crees hablaste? Ah, no, una locura niña, Nico. Es así, de ahí. ¿Qué vas a hacer? Podría volver a la boda. O podría intentar hacerla. Como dicen, es el país de oportunidades. Siempre quería hacerla grande. En un lugar agradable. Un hogar, una casa, vivir un sueño. Como mi esposa. ¿Sí? Sí, tiene mucho amor. La casa, mujeres, coches, fadillas. Él me escribió en las malas e-mails. Y después de que me hubiera en problemas, me hubiera en problemas, me hubiera en problemas. Y después de que me hubiera, y después de que me hubiera en problemas, y después de que me hubiera en problemas, y me hubiera en problemas. Cuando la guerra terminó, no pudiera tener un trabajo. No hubiera en problemas. Así que, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Ah, todos hacemos cosas malas. Eso es lo que nos hace humanos. Podría ser. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cuidado, mi amiga! ¡Increíble! ¡Está bien! ¡Vete a visitar! Te hay 2 años! ¡No te doy bien! ¡No te doy bien! ¿Qué, te olvidaste de nuestro idioma? ¡Nosotras! ¡No te doy un poco más! ¡Vale a 10 años! ¡Tienes hablas inglés! ¡Sempeñamos de las chicas que aprendimos de inglés Un poco, no se siente bien, mejor que mi serbiano. Muy bien veras, abuela. No puedo creer que lo hiciste. Tengo que decirte, he tenido bastante una noche la noche. Dos mujeres hicieron la tierra de oportunidades. Lo hiciste. Mejor que lo hiciste. Chidme, they've still a touch drunk. A touch? Mi cousin is here! Oh, wrong, wrong. We got to rule the wrong! Come on, come on. Yeah, whatever, buddy. Just take over the world someplace out there, right? Yeah, buddy. You're in the dark, damn rough. Screw you! Screw you all! My cousin is here! Nico Bellick! He's the fucking man! Bitches! Roman, come on, let's go! To the mansion, huh? Yes, the mansion! Maybe you should try. Maybe I should. Okay. 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 Hey, is this a cab? Where's the sports car? Hey, it's in the shop. Come on! Hey, Nico, she's peatled a good. Okay. Let's go to our place on Mohawk. He's just off the road. I'll let you know when we're there. Madre mia. Qué tiempos aquellos. Qué buenos tiempos aquellos. Madre mia. hace mucho no juego así que no me lo he hecho sin cuenta porque conducimos es un malo el coche se va a quedar a gusto, eso si es tu So, 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 you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches. I got the best pants. Screw you, you idiot. Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best lining bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why do you leave home after all this time? First I hear you running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean no? No, I never tell you anything. Another time. Mystery man. Strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you. No. No, no. It's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happen to us. Huh. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young. I'm very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Tornado. Roman! You're sleeping, you fat boy! Come on! What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. Oh, Jesus! Tastes like a rat shot in it! Nico, I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, and the first left of the diner go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really flesh. We've got lots of titties and some incredible motors. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Damn, damn, damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No, no. Please don't cut my cock off. Okay, Vlad. Yes? No. Okay. Well. Well! Let me get interяников. Perfecto. 5 Gs, o scene. Ne me deja muerme. Ne me deja muerme. Vale, no. Vale. Ahora I've scored a partida. Vale, la R es la misión que la haremos ahora supongo. O igual lo hago en este vídeo Será como esa de Andreas Un vídeo por misión Así que ya hemos hecho una Que es la de los Primos Bellic Así que nada Vamos a guardar Y ya está Por hoy es suficiente Ya sabéis que esto va cada vez a más Conforme avancemos en el juego Las misiones son más complicadas Y duran más los vídeos Y esto es lo que hay Vamos a guardar Aquí Siempre guardo Un par de veces Antes de De esto Entonces voy a guardar Una en el uno Y luego en la otra De respaldo en el dos ¿Vale? Más que nada Pues el huella Porque no me gustaría perder La partida guardada Y ahora Otra aquí Muy bien Pues nada más Esto ha sido el vídeo Número uno Los Ghosting Bellics Y nada más Si os ha gustado El inicio de la serie Y ya sabéis Que esto durará Pues bastante 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 Además luego vienen Expansiones Y Hay para rato Si os ha gustado Hasta pronto Adiós